Un par de porgaros en mi Lamborghini Aventador Se abren las puertas de mariposa cuando llego yo De los tenis hasta la cabeza, puro Louis Vuitton Y en mi izquierda abría un relojón Así como gasto en los verdes los vuelvo a generar Cargo buenos fierros, buen equipo de seguridad Los sigo sumando mientras no paran de criticar No coincido con su forma de pensar Me disculpan Si no soy el fracasado que ustedes un día querían mirar No me afecta El de arriba me bendice y eso nadie lo puede parar Se los dije Se los dije a mi familia que un día yo no iba a alivianar Ni que filtrar Hoy se mira tan contenta ya no se tiene que preocupar Nunca dejen de soñar Y así suenan los hijos de García Andan las morritas preocupadas porque apáguense Saben que conmigo tienen todo y siempre les va bien Nunca me enamoro, solamente me quito el estrés Me perdonan Me perdonan, no puedo ser fiel Me disculpan Si no soy el fracasado que ustedes un día querían mirar No me afecta No me afecta El de arriba me bendice y eso nadie lo puede parar Se los dije Se los dije a mi familia que un día yo no iba a alivianar Ni que filtrar Hoy se mira tan contenta ya no se tiene que preocupar Nunca dejen de soñar No me afecta 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 Yo te voy a ir Gracias.